¡Suscríbete al canal! 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 Llegando algo Pero vendría el pase Del Lamar Jackson Dentro de la 30 Y decía teníamos tiempo Y adiós Pero de nadie Anotación de los Ravens Y Lamar Jackson conectaba perfecto Segundo oportunidad en el 9 Y ahí andaba en la segunda mitad Conectando con Andrews Pero el juego estaba 24 a 10 Que nos estaban cayendo en la defensa Y Eric Henry decía así Así hay que pasarles por encima La defensa no podía frenar A Eric Henry Y sobre todo la ofensiva por parte de Baltimore Estaba teniendo un buen juego Lamar bajo presión A rolar por el lado derecho Él también quería correr Y decía con permiso Movió las cadenas 11 de ganancia en la jugada Sensacional lo que hacía Lamar Jackson Segunda oportunidad y 10 Con un corredor atrás Ahí estaba Derrick Henry Cruzó con la 30 La 20 Larga carrera Él le iba a poner el balón Para arrancar la segunda mitad A los Ravens Con grandes posibilidades Ya llevaba 13 a carreo 64 yardas Otra vez con Derrick Henry Con permiso Quítense la caja Touchdown 30 puntos para Baltimore Estaban pegándole duro y tupido A los de Denver Y ahí estaba Para que se la prendan El 22 corre Y después tercera y dos Alanzar ¿A dónde vas? A ningún lado Se quejaba de una infracción Pero la defensiva Conseguía la captura Y lograban frenar A Boenix Después ¿A dónde? El pase suave Atrapado Y acelerado Cruzaba la 30 Buen trabajo de Derrick Henry Que iba a conseguir Su única recepción En el partido Pero era de 27 yardas ¿Verdad? Formación pistol Querían correr Engaño Después del pase profundo Ereby atrapado Dentro Mera 25 Con el esfuerzo De Mark Andrews Para mover las caderas Y ahí andaban En primera y veinte Pasa el suavecito Llegado a la banda Y a dónde vas No podían fregar Al receptor Y estaba teniendo Un juegazo Safe Flowers Segunda y cinco Carrera por el centro Y ahí peleando Hill Con el primer gol Muevan Y tienen las cadenas Porque los Ravens Amenazaban para sacar Más puntos Segunda va El pase suavecito Flotadito Y Ricard lo tenía Para la notación Touchdown Poniendo el partido 37 a 10 El marcador Ya era de escándalo En Baltimore El extra de Tucker Era bueno Y venía otra vez Vamos a intentar algo El pase Incompleto Era tercera y once Situación muy complicada Para hacerle daño A la defensa de Baltimore Último cuarto Gamar compraba tiempo Buscaba por monte Hacia la situación Favorable pero Le pegaban Era cuarto down Y decía No señor A ver cómo no 27 yardas Uy Apenas Lo hacía efectivo Y Justin Tucker Con el partido 41 a 10 Tercera y 5 A lanzar Bonix El pase Completo Cruzaba la 20 Gran esfuerzo De Gordon Sutton Pero quedaba ahí tocado Segunda y 6 Esperaba A lanzar Compraba tiempo Buscaba Receptor Finalmente por tierra Llegaba el primer gol Y el que se la quedaba Decía Tercera y gol Acabamos Había que notar Como diera lugar Le cae la presión Y era detenido atrás Perdiendo muchas yardas Todavía hubiese podido Tomar la cuarta oportunidad Con la situación Cómoda en el terreno Por ahí la defensa Decía Gracias Ahora desde la 16 La 14 Como sea Un montón de yardas Y Bonix Con el pase Lo volaba Incompleto Y casi casi Coronando la victoria Último Decía Hay que bajarle Al reloj Formación Y Y como iba a suceder Esto Corriendo el balón Y Austin Con el oboide Y a yardas No señor Perdía Así que el balón Le pertenecía A los broncos Tercera y 4 Había que apresurarse A sacar la jugada Y Bonix Tenía el balón Y Bonix Iba para el aire El pase Completo Gran retención De Conflat Sutton Y a tener 7 Recepciones 122 yardas En el partido Segunda oportunidad De 10 Jugada De atracción De Camper De todo Y Morando el balón Para que Siguiera todavía Acustándola a 10 ¿Por dónde se había escapado? ¿Quién sabe? De lo así Extraordinario Ahí Y robarse Unas cuantas yardas Después el pase Completo Pero parecía Que no iba a llegar O qué decir Oficial A media yarda Uf Así terminó el partido 41 a 10 La victoria Para los Reyes Ante los Broncos It's time to go back